Y aunque la intensidad de las lluvias en Antioquia disminuyó en las últimas horas, tres subregiones cercanas al río Cauca mantienen la alerta roja por posibles deslizamientos. Vamos a verlas, Daniela. La primera es el suroccidente de la zona, pues allí donde ocurrió la tragedia del colegio en Andes. Pues la segunda es en el departamento, en el norte del departamento, donde las lluvias podrían aumentar los niveles de ríos y también de las quebradas. Y por último, allí en el centro tenemos el Valle de Aburrá, en especial Itagüí, muy cerca del lugar de la tragedia ocurrida en San Antonio de Prado. A 108 kilómetros de Andes sigue la alerta latente entre los habitantes de San Antonio de Prado, Antioquia. Los sobrevuelos dan muestra de que los 120 mil metros cúbicos que se desprendieron podrían ser más. Donde se han identificado nuevos puntos y nueva reactivación de movimientos en masa, lo que los geólogos llaman un enjambre de movimientos en masa. Esto lleva eventualmente a que ampliamos entonces el radio de acción, pero también así el polígono de seguridad. Ya son 214 familias que han tenido que abandonar sus tierras y con ellas sus animales, pues la fuerza de la quebrada resuena entre las casas. Que el morro estaba atarjado, eso se había comunicado. Por tanta lluvia, que al lado de los galpones había una lagunita que se estaba haciendo grande. Vamos a hacer una sinergia para el trabajo mancomunado de una jornada de trabajo en pro de los animales, su bienestar y sobre todo de las familias que evacúan y no tienen donde llevarse algunos animales. Solo en este departamento hay más de 170 mil damnificados. 44 familias han tenido que despedirse de sus allegados que perdieron la vida en emergencia.